Hola a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en Project Zombo y continuamos después de casi 6 meses, ya estamos a puntito de llegar a los 6 meses, salvo que pase una catástrofe en los próximos 5 días y día 31 de diciembre, a puntito ya de terminar el año y antes de nada por cierto tenéis actualización de Legourmet, básicamente para arreglar el bug de la cabeza de alce que ya la podemos craftear y es lo que vamos a hacer ya para empezar y lo dicho tenéis ahí abajo como siempre la descripción todos los enlaces para descargar los mods que utilizo por si queréis jugar con ellos pues los podéis descargar, esto está nada, aquí no teníamos que recoger nada, esto a ver como era la historia, aquí, veis ya pone cabeza de alce, perfecto, 3 tablones y 20 clavos, vale, hay que cerrar los troncos estos, vamos a cerrarlos ya, perfecto y ahora si nos llevamos los 3 tablones, ahí está, perfecto y vamos a coger aquí clavos, mira, nice, nice y lo vamos a hacer ya, vamos a poner, tenemos el jabalí, el de venado, que ese es porque ya venía de serie en el juego y esto, hacemos esto y ya está, ya tenemos también el alce, perfecto, vale, hoy vamos a salir a saquear, ya lo dije que íbamos a salir a saquear, así que vamos a llevarnos, a ver, vamos a dejar esto aquí me voy a llevar, vamos a saquear y a subir metalicería, el soplete y la máscara de gas y por cierto, vamos a dejar los filetes de alce arriba esto hasta que snake pues considere oportuno, si lo considera cambiarlo, porque ya digo que a mí me parece un poco para lo que cuesta en el sentido del riego que supone cazar un animal, los parámetros, las características que tiene la carne de lo que consigues me parece que no compensa, la verdad que no compensa, es que es un sistema, el sistema de caza con rifle que tal como está ahora mismo, no compensa porque para eso pones trampas, coges conejos que te dan unos 40, 50 y pico de reducción de hambre y mucho mejor, ¿por qué? pues porque no corres riesgo, consigues conejos prácticamente todos los días, no necesitas munición no necesitas disparar, no necesitas pelearte con millones de zombies, por lo tanto yo creo que snake esto se lo debe mirar porque si no es un sistema que, ¿para qué? ¿para qué verdad? el sistema de caza con rifle, como curiosidad está bien pero si no te incentiva a cazar ese tipo de animales que son enormemente grandes y que te den muchísima reducción de hambre y además que se puedan usar en las recetas, porque tampoco podemos usarlo en las recetas, que esas otras en la carne de ese tipo de animal, pues entonces, pues claro, pasa que no lo usará mucha gente en fin, vámonos a movernos, vámonos, a ver, vamos a coger unas cuantas patatas más para ir haciéndonos por el camino cuando lo necesitemos ensaladas tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ahí va a estar y vamos, vámonos ya, y nos vamos a ir, como digo, tenemos, por cierto, dos cuchillos de caza vale, yo creo que va bien así, y la pila esta, que yo no sé para qué diablos está aquí, la verdad las vamos a dejar por aquí, ahí mismo se queda, nice no sé si llevármela al madera, yo supongo que no, que no hace falta no creo que me vaya a hacer falta y me gustaría saquear, si encuentro, casa, perdón, garaje no hemos saqueado muy ordenadamente West Point, perdón de hecho no lo hemos saqueado prácticamente nada por cierto, estas cosas, si no recuerdo mal, se pueden desmontar también sí, las señales de tráfico también se pueden desmontar así que, de hecho, desmontando señales de tráfico se consiguen los barrotes las barras de metal, los barrotes y, que por cierto, espérate, vamos a mirar cuánto da esto de experiencia 99 111, es bastante lamentable las farolas lógicamente no se pueden desmontar ya sería, vamos, ya sería impresionante eso pues las señales de tráfico daban normalmente barrotes las barras de metal para hacer las ventanas con barrotes te lo daban aquí en este caso no ha dado nada pero, ya os digo, es lo que suele dar bueno, como iba diciendo me gustaría saquear que es algo que no hemos hecho nada ordenado y por tanto, seguramente habrá muchas calles y muchas casas que no las hemos mirado garajes ¿por qué? para intentar buscar también la receta de los hongos de la cura de los hongos del gourmet me habéis dicho que se puede encontrar en trasteros en almacenes de estos que hay que abrir con almádenas así que habrá que echar un vistacillo a ver si encontramos algún sitio que no hayamos visitado sobre todo de ese tipo vale, venía aquí a desmontar las cosas de metal pero ya aquí hemos estado así que, como digo, habrá que echarle un vistazo anda, ¿y esto? ¿what? ¿en serio? ¿que había una bolsa de basura aquí y no la había visto nunca? venía simplemente esto a desmontarlo porque esto da bastante experiencia nice uh, chapas de metal nice vale, dale aquí dale aquí perfecto y equipate esto y equipate el cuchillo por si acaso chapas metálicas 3 vale, píllala de momento y chapas metálicas 4 madre mía y ya en principio nada más vale, voy a hacer una cosilla que le he visto al señor Martín Fernández el cual os aconsejo a todos que lo veáis porque ese señor es un crack eh, tenéis su canal como siempre abajo también en la descripción y he visto que va saqueando y va dejando las cosas por aquí en la calle entonces cuando pasa dice oh, tengo que coger esto y llevármelo efectivamente pues voy a dejarlo por aquí y así eh, intentaré recordar que he dejado por ahí chapas porque eso pesa mucho y ya cuando vuelva a pasar por aquí pues what? ah, vale qué susto eh, las recogeré eh, así que las dejamos ahí y no voy muy cargado porque no sé realmente cuando volveré a ver, tampoco voy a estar por ahí toda la vida pero pero me refiero que vamos a ir a a mirar por ahí casillas y a lo mejor pues tardamos un día o dos en volver no sé vamos a ir mirando poco a poco sobre todo el tema de libros también me interesa bueno, libros libros es lo que se dice libros sobre todo a ver si encontramos eso la receta de de los dichosos hongos que no creo porque ya voy a exponer a ver si a mí que salvo encontremos algún garajito que la tenga que no sé si sale en garaje no creo que haya suerte ya aquí en este mapa muérase por favor vale algo por acá no algo por acá tampoco vale vamos a probar aquí porque aquí a lo mejor podemos desmontar algo sí, aquí podemos desmontar cosillas oh y esto un destornillador me lo voy a llevar porque me puede servir como arma blanca el cordel también y este martillo mira voy a ir pegando no todavía no porque quiero subir por lo menos este nivel a ver si conseguimos ya subir este nivel y ya después a lo mejor me pongo con las armas contundentes así que como tengo dos martillos aquí voy a seguir de momento con esto esto nada y esto no tampoco el cubo de basura sí pero vamos a matar a este señor primero señor te he empujado por la te he dado un cogotazo caígase por favor no se cae ahora hay una papelera aquí que tiene algo dentro ahora lo miramos a ver si tiene más bolsa de basura aunque ya creo que ya puedo hacer otro wow bueno está vacío eh cuánto pesa esto esto es una cosa que también me me produce un poco de resquemor porque un bidón de gasolina con un poquito pesa 5 kilos o 5 unidades de peso eh que es lo mismo que pesaría si estuviera lleno no tiene ningún sentido en fin esto nada una piruleta que rico vale y desmontar algo no esto no se puede desmontar esto de hecho no se puede hacer nada con esto esto sí se puede desmontar vamos a desmontar nice mira me ha dado rellénate esto me ha dado una plaquita de esta metálica también ahora vamos a desmontar las dos cosas el el fregadero y el contenedor seguimos desmontando y esto pues nada a subir metalistería a tope bolso y mochila aquí no se nada sigue llenando vale perfecto bebe un poquito creo que hace aproximadamente 49 años que no hacía la opción de beber directamente desde el fregadero o desde cualquier sitio creo que pero muchísimo tiempo lo he hecho ahora pues por las risas básicamente lejía fuera de aquí fuera de aquí lejía ala perfecto y repetimos la acción nos llevamos la chepa metálica y la tiraremos ahora ahí fuera en la calle otra chepa metálica y otra chepa metálica vale esto nada esto nada esto tampoco sirve para nada la mesita es nada de plástico y por aquí tenemos un paquete de patatas fritas que me lo voy a comer y esto me lo voy a llevar y aquí ya hemos estado esto es la farmacia la cual pues no sé si tendrá objetos que se puedan desmontar de metal yo diría que no bueno puede ser algún baño debe haber aquí estos bidones estos bidones estos armarios supongo que ah pues no bueno aquí tenemos esto aquí creo que estaba el baño ¿verdad? si pues mira lo voy a desmontar también desmonta desmonta la puerta también la desmontamos vamos a desmontar todo esta también la voy a desmontar esta se puede desmontar no esta es una puerta normal bueno normal vale en principio nada más esta aquí ¿qué es lo que hay? ah esta esto se puede desmontar creo ¿verdad? no ¿en serio? que no se pueden desmontar estas estanterías vale pero la puerta sí ¿verdad? sí vale pues nada otra chapita nice perfecto y la metalistería pues nada poquito a poco va tirando para arriba bueno pues por aquí hay un bidón esto sí esto da muchísima muchísima experiencia los cubos de basura así que esto hay que cogerlo siempre sí o sí vale vamos a poner las chapas estas allí también en su sitio y vamos a correr un poco vamos a correr que hay que correr así si subimos al nivel 2 también de sprint y ya tenemos bueno creo que 4 aquí 4 aquí ya tenemos 8 más las que tenemos en casa nice bueno ya vendremos a buscarla en su momento y nada vamos a seguir hacia arriba tenemos para comer bastante el bidón de gasolina lo voy a dejar aquí también es una tontería cargar el bidón de gasolina este con ese poquito de gasolina de combustible que tiene para que nos ocupe 5 la verdad así que bueno de hecho madre mía que vueltas que estoy dando ¿verdad? de hecho vamos a dejar aquí esto la bolsa de basura el cordel y la gaseosa ¿y dónde he puesto el el energizante? ah vale los he tirado aquí vale bueno pues nada dejamos eso ahí hay que acordarse hay que acordarse de que dejamos eso ahí bueno pues nada vamos a seguir por esta calle y y lo dicho si vamos viendo garajes pues intentar meternos en ellos en principio esa es la idea let's go vamos a ver vale esta calle hay zombies ¿cómo no? hay que ir buscando también por cierto para pasar la noche cerrado por cierto aquí tiene que estar esto exacto totalmente lleno de vamos a salir por si acaso suena la alarma es lo que me interesa ver si suena la alarma ya sabéis que tarda un poquito en sonar cerramos cortinas dejamos salir a esta señora tan simpática a la cual le damos matarile y todo esto lo vamos a ir desmontando hay una radio funcionando todavía pero vamos que no va no va a darnos nada de señal de ningún tipo tubos metálicos y tubos metálicos por todos lados cama la voy a desmontar la voy a desmontar solamente por el hecho de de que las camas ya sabéis que dan mogollón de experiencia y a ver si subimos al nivel 9 y poco a poco vamos terminando ya de subir que es otra de las cosas que me gustaría hacer todo el nivel de carpintería intentar llegar al nivel 10 también de carpintería y así pues nos lo quitamos de encima que os parece la idea desmontemos esto también ya que estamos aquí y así conseguimos unos clavitos por si acaso nos vemos en algún no sé en algún tipo de compromiso pues también nos lo llevan lo cogemos y y los podemos usar para hacer una cuerda si estamos en un segundo piso etc yo voy a ir desmontando todo se puede hacer algo aquí no pues nada ya sabéis que no voy a hacer nada ya de electrónica es decir lo que voy cogiendo lo voy tirando sin ningún tipo de problema esta radio opciones de dispositivo la pila está al 88 en serio increíble que la pila está al 88 desmontamos la radio perfecto ¿se puede hacer algo aquí? no pues entonces todo al suelo la pila por supuesto eso si me lo llevo y esto esto y esto para acá destornilladores ya estamos con la tontería de sacar un destornillador cada vez que vamos a hacer algo paquete de maíz caja de gomas elásticas tenemos muchísimas no me interesa no me no me compensa llevarme esto ahora por aquí nada y por aquí nada vale pues casa saqueada continuemos equipate el cuchillo ups bueno se ha equipado el destornillador el muy la muy loca vamos a matar a estos señores con tranquilidad hola amigo nada por acá y alas y nada por acá moros en la costa no vale pues para adentro la carta de ajuste en la tele esta casa esta casa está intacta lo cual mmm alarma no parece cierra vale pero intacta intacta madre mía es que no hay nadie ostras esta habitación esta habitación es curiosa porque no tiene ventana bueno pues puedo quizás pase la noche aquí eso sí voy a desmontar esto igualmente para dormir aquí en el sillón en este sillón tan fantástico y maravilloso y ya está y sí pasaré la noche aquí creo yo es un buen sitio para pasar la noche clavos clavos para mí a ver que tenemos por aquí nada y cocina para expertos cocina ya no me interesa en absoluto píllate esto y desmonta esto ya es básicamente por conseguir puntos generales no por otra cosa realmente voy desmontando todo y bueno a lo mejor llegamos a algún momento en el que conseguimos la máxima experiencia cierra cierra cortina vale vale y vale estos son tubos metálicos que no me interesa y bueno la metalistería pues nada a tope que va aquí que hay otra puerta esta es la puerta de salida vale pues muy bien cerilla oh nice velas a ver primero aquí nada y aquí que tenemos pata de pollo podrido me lo voy a llevar por cierto tengo que mirar 164 días hace que se ve lleva podrido ya y eso que dura 4 días lo veis ahí abajo en el estado tengo que mirar porque no sé si esto cocinándolo pierde reducción de hambre yo creo que sí que pierde cuando está podrido pierde reducción de hambre si es así creo que lo meteré así directamente en el compostador porque tiene menos 15 y me interesa más cuanta más reducción de hambre mejor vale vamos a pasar aquí la noche como digo vamos a hacernos primero un cuenquito de de lo que sea espero no equivocarme meter el pollo bueno no porque está crudo no lo voy a usar vale perfecto ensalada de col y patata muy rico métele otro poquito de col ya sabéis que esto da 45 esto es maravilloso es el alimento del futuro aquí por favor vale y pues nada le vamos a dar a comer todo perfecto perfecto a ver si terminamos de subir esto ya empezamos con las armas contundentes que tengo varios martillos empezamos a dar leñazos y subimos también aquí la precisión porque la precisión es importante nos añade la posibilidad de dar críticos vale pues venga a mimir y ya es día 1 de enero miradlo arriba a la derecha 1 de enero que por cierto a ver si nieva que es otra de las cosas ostras cuidado congelado esto cuidado congelado no ha nevado es lo primero que he mirado no ha nevado pero cuidado que ya el frío es importante ojo al dato meto esto para acá y a ver si se va levantando un poquito el día porque madre mía vaya fresquete creo que podemos enfermar no estoy muy seguro pero creo que se puede enfermar por el frío y además el frío tiene un problema y es que hace que salgo en peligro hace que vayamos más lento de hecho no sé si lo estaréis notando pues por cierto se puede desmontar pero voy un poquito más lento a lo mejor vosotros no lo notáis pero fijaos ahora mismo voy como si estuviera cargado cargado de peso y es por eso espérate deja esta puerta abierta es por el frío y ya no podemos hacer nada tenemos el jersey que es lo que más reducción de frío tiene o más temperatura nos da pantalones que es lo mismo y los zapatos bueno zapatos que es lo único que hay ahora la única manera de no tener frío es básicamente estar en casa o al lado de una hoguera y estar calentito es que no tenemos otra así que con mucho cuidado a ver que por aquí había zombi vamos a ir a esta casa vamos a hacer un poquito de ruido a ver si van saliendo esperar que vaya amaneciendo un poquito más y ya cuando vaya saliendo un poquito más el sol es que son las 4 de la mañana o sea las 5 pues ya se nos irá quitando un poco el frío hola señores zombis que tal vayan viniendo por favor mira en la casa también hay vale pues tú fuera vosotros fuera tú también tú también y a ti te vamos a ir matando poco a poco a ver fuera fuera madre mía empujones empujones muy vastos que da la secretaria de un empujón voy a poner un zombi en Muldrao vale aquí nada continuamos congelado me preocupa eso de de la salud yo creo que no podemos perder salud pero creo que nos podemos constipar eso sí tendría que estar pendiente del asunto hola señores bimba bimba pelota de tenis vale quítame esto alarma lo sabía se ha visto enseguida desde que el zombi ha salido y ya ha empezado a venir todo lo más sabía que ya era el arma eso estaba claro vale pues nada pues muy bien vamos a hacer la piruleta de aquí van a venir de aquí van a venir van a venir de Cuba van a venir y yo que no me puedo ni mover bueno vamos a estar aquí tranquilos vamos a ir sacando otro Dios las coles que susto me ha dado vamos a coger el cuchillo de casa para tenerlo preparado bueno pues nada oye no seré yo quien les diga nada madre mía madre mía madre mía quita bicho no estés haciendo trastada este árbol no me gusta nada ese árbol no me mola nada está ahí en una posición un poco mala porque si hay alguien que venga por abajo me lo encuentro de golpe esto nada esto nada y esto nada uff mirad como se ha puesto la zona que bonita que bonita vamos a intentar ir por esa por esa carretera hacia arriba con cuidado con mucho cuidado señor zombie acérquese what un bidón de gasolina ostras eso si lo quiero ese está lleno ese está tope lleno se pone a llover también que maravilla tú ven aquí a ver a ver si se quedan tranquilos ya ya han visto perdón ya han escuchado la alarma entonces ya los que vienen ya llegan al destino y se empiezan a mover para acá y para allá por eso está ahora mismo la cosa como está que están todos corriendo sin ningún tipo de rumbo porque se están reorganizando en hordas un bolso vacío vale un walkie de juguete me gusta vale seguimos vamos a irnos de aquí hacia arriba creo que iré por aquí por el río o por la zona del río mejor dicho ostras pedrín y esto así de gratis toda esta gente dios pero es que es tope de madre mía voy súper lento sí amigos así soy yo aquí volviéndome loco por un par de walkie talkie voy a ir con el botón derecho apretado porque desde que camino normal ya me detectan a a muy pocos metros así que voy a ir siempre con el botón derecho apretado de momento hasta que me vaya alejando un poquito de la zona madre mía me tengo que meter aquí dentro porque si no entre la lluvia y el frío la abres no la abres ostras que susto madre mía madre mía y por aquí hay mucho bosque no me gusta es que vamos a mirar también será interesante saber ahora en qué momento empieza ya a aumentar la temperatura por la mañana es muy importante eso también de cara a a salidas a saquear vamos hemos estado rápidos ahí vale toma esto y dame todo lo que haya por aquí no empapado y congelado alarma cierra madre mía y desmontemos esto madre mía madre mía a ver si se le va quitando el fresquito vale se puede hacer algo no tira todo esto por acá esto por acá ya estamos sacando los destornilladores esto esto es muy desagradable o sea se pone a sacar un destornillador cada vez que va a desmontar algo si tuviera 40 destornilladores en la mochila y tuviera que desmontar 40 aparatos electrónicos sacaría un destornillador cada vez que va a desmontar algo madre mía que pesadilla a ver están golpeando la ventana ya quería desmontar esa tele esa perdón esa cama pero hay muchos zombies ahí y supongo que va a hacer ruido así que mejor no no hacer nadita por si acaso semillas de patata nice pero la voy a dejar porque tengo muchísimas semillas en casa eh cuenco freguna mechero nice tomates en lata y vodka lo voy a abrir con el abrelata y me lo voy a llevar abierto nada me lo voy a comer ya 90 calorías nos lo comemos y ya está y el vodka pues nos da sed curioso vamos nos lo llevamos también oh yeah leche podrido eh esto sí esto se lo llevo para el compostador eh la leche podrida uy helado derretido me lo voy a comer sé que vamos a subir el peso pero da igual mira bueno ya se está quitando esto vale se está quitando pero esto creo que es porque estamos dentro dentro de casa no sé si la leche podrida antiguamente había un bug bueno había un bug estaba mal la receta y servía para el tema de los eh de los cultivos se podía hacer la la receta de los cultivos veis ahora como me muevo mucho mejor ahora ahora sí que nos movemos mejor vale ¿dónde están los zombies que había aquí? vale parece que se ha ido por abajo va a intentar desmontar esa cama vale perfecto pues pillamos todos los clavos equipamos equipamos frío vale y nos vamos todo en verdad bueno espérate que aquí hay cosas de metalistería también lo que pasa que esto hace ruido este ruidito que hace en verdad está alertando a los zombies y sería muy gracioso que estoy en una habitación totalmente cerrado y ahora es cuando pienso que la almádena podía haber venido bien porque si hay zombies aquí abro aquí y me largo por aquí así que lo tendré en cuenta para futuras salidas esto se puede desmontar pues sí ¿cuánto dará esto? vamos a mirar esto tiene 430 de experiencia 6 puntitos ve y esto ya no se puede desmontar la mampara no la mampara no se puede desmontar vale pues esto aquí esto por acá y ahora nos vamos venga faltaría esto también por cierto ahora sí equipate el cuchillo de mantequilla y esto en secundaria y nos vamos vale lol permiso de bienvenida nada vale vamos para arriba vamos a ir por aquí quiero ir mirando las casas no me quiero entretener mucho con los zombies que son un poco pesados y bof me da que vamos a tener fío todo el día zombies ahí alarma no se han movido así que no hay alarma para adentro cerramos dios me he vuelto un poco loco ¿no? metiéndome aquí en plan en plan yolo madre mía hola señorita a ver ¿qué tienes tú? nada vale a ver vamos a abrirla esta ante ¿dónde está? se ha metido por allí se ha metido por aquí ah no ¿dónde está? ah vale ok vale pues nada estas camas realmente mira si las voy a desmontar porque ya estamos a puntito si estamos a puntito de subir ya el nivel de carpintería y y eso que que nos vamos quitando de en medio yo podría incluso hasta poner tablones con todos estos calabos que estoy pillando podrían poner aquí barricadas y damos un poco por saco a los zombies en caso de que se nos quieran meter pero vamos que no me voy a volver muy loco tampoco hacemos hacemos lo que queremos hacer y hasta que desmontar y y poquito más y bueno y saquear las cosas que podamos ir saqueando que para eso también hemos salido esto nada tubos metálicos tubos metálicos vale voy a quitar este cuchillo de casa porque estoy todo el rato y así le damos a la tecla y ya está estoy todo el rato ahí poniéndolo yo manualmente y termino antes haciéndolo así ¿qué tenemos por acá? nada y por aquí una linterna le vamos a quitar la pila había otra linterna creo había otra linterna porque me ha dicho quitar pila y me ponía todos así que debe haber otra por aquí supongo no sé eh desmantelar es verdad que esto es de de legulmet nada pues la rompemos también y una bombilla no da pues muy bien ah pues no no había más linterna pues no sé por qué nos ha dado la opción esa de ostras de quitar pila todos vale 11 de la mañana aproximadamente y está ahora en fresquito ¿verdad? uff pues pues se van a poner los días complicados ahora en enero con el frío solo digo eso salir a saquear va a ser un un problemilla tal como está la cosa sobre todo por el frío porque vamos muy uy cuidado vamos muy lento a la hora de saquear uff la alarma esta me me ha llenado mucho la zona así que creo que me voy a ir muy arriba vámonos a irnos muy arriba y ya está what eh en serio que hay un buzón aquí sin mirar hola eh en esta calle no he estado nunca en serio no había estado nunca yo aquí ah pues no hay buzones aquí sin mirar uh bueno vamos a mirarlo no sé si se podrá no sé si snake habrá puesto de que salgan las recetas de de legourmet de de agricultura en los buzones pero bueno vamos a probar suerte acá ahora capaz me sale la de quita bicho capaz que me sale ahora la de la de herboristería otra vez sabes la hemos estado buscando 16 millones de años y a lo mejor pues me sale otra vez así en plan en plan risas quita hay uno rápido que es el que me gustaría cepillarme ahora cuchillo como está uff el tío está tope degradado ya ahora hay que tener cuidadín mirar muy bien cuando donde y por qué ala venga si encima fallamos antes de pegar un golpe porque como nos quedemos sin cuchillo atacando algún zombie como es ahora el caso pasaría que nos pillarían y nos enganchan ya sabéis que sin arma solamente podemos empujar a un zombie y y no es nada interesante el asunto vale ok let's go fuera fuera a ver si subimos ya mantenimiento para para empezar a dar con el martillo bueno con los martillos y con todo lo que vayamos pillando de armas contundentes y ya los cuchillos los mapas de mundrao los cuchillos los empezaremos a usar únicamente para momentos puntuales este no tiene nada este no tiene nada este no tiene nada esto no tiene nada tú tienes un bonito perfume y ya está y aquí pues nada ok pues toma ahí lo llevas y toma esto para ti que yo no lo quiero vamos a mirar los buzones en principio revista pescar en USA tampoco en serio yo no había venido nunca a esta calle es que esta creo que es la que quería venir precisamente porque es la de la última calle que hay que ya sube paralela al río y esta me interesaba de hecho creo que vine una vez por aquí y si no recuerdo mal estuve cerca de alguna casa anda tú que yo quería pisarlo estuve cerca de alguna casa o entré en una de las primeras casas y me saltó la alarma puede ser creo que por ahí estuvo la cosa y por eso no volví a pasar por aquí no recuerdo exactamente pero alguna cosa de esas pasó quita vale perfecto nice nada un bolsito que está vacío un balón de baloncesto y ya está a ver que tenemos por aquí manual de semillas ya lo tenemos uy en serio tío buzones nada vamos necesitando otro zombie ya nada y enciclopedia de pesca volumen 3 bueno pues nada ya digo no sé si pueden salir en en la revista de agricultura para la cura de los hongos aquí en la en los buzones eso la verdad que no tengo ni idea me habéis dicho que sale en en los trasteros que típicos que hay que abrir con una almadena como los que había hacia abajo pero a nosotros no nos salió allí que al menos que yo recuerde no creo al menos que yo recuerde no, no me salió porque si no lo hubiera lo hubiera leído y y nada pues ahora será buscarlo a ver donde donde puede estar creo que que aquí en en west point ya no lo vamos a encontrar porque no me queda mucho más sitio ya que saquear de ese tipo podríamos darnos un paseíto alguien me dijo que cerca del centro comercial había un una especie de almacén así cerca del centro comercial le echaré un vistazo al mapa porque la verdad que no recuerdo que sitio es no me suena ahora mismo ningún sitio así si sé que hay un un almacén al norte del todo que es un almacén bastante grande con un montón de cajas pero bueno ahí en principio no debería salir no os creo si me fío de lo que me habéis dicho no es un sitio donde pueda salir porque me habéis dicho trasteros o trasteros o tipo garajes de los que están cerrados y hay que entrar con almadena así que ya digo aquí en west point ya no me suena que haya ningún sitio así y tendremos que pues nada que buscarnos seguramente muldrau o riverside que ya veremos a que mapa nos vamos cuando haya pasado un poquito el tiempo porque ya veis que el tiempo tal como está ahora mismo el frío creo que es mejor no moverse de casa hasta que no termine el tiempo tal como está porque vamos a pasar mucho frío que el problema no es el frío el problema es el handicap que nos pone el frío que es que vamos más lentos bastante más lentos y prácticamente hasta las 11 de la mañana con el frío que no es tontería esto por aquí no hay nada quite señol vamos a matar a estos dos ya una vez perfecto y ya hemos subido ahí nice a ver que tenemos por acá y nada y ya hemos subido el nivel verdad si nice vale pues vamos a empezar a pegar ahora con los martillos vamos a empezar a dar golpes con los martillos y y damos un poquito más de esto por ir subiendo también mantenimiento y y precisión de armas contundente que precisión está pues fijaos a puntito de subir así que le vamos dando un poquito allá con los martillos que no va a venir bien y vamos cambiando un poquito de armas que además también me interesa subir defensa por si acaso en cualquier momento pasa cualquier cosa y y tenemos algún problema y eso no mola nada a ver aquí no hay nada en serio esta calle estaba llena de periódicos esta de ahí estaba llena de de buzones vaya tontería ¡pum! ¡pum! ¿tengo sueño? ¿en serio? pero hija mía ¿qué te pasa? ¿por qué vas a tener sueño ahora? ahí, ahí perfecto uy te iba a decir que si tenía ese tío un chupete no, no es la barba una barba blanca nadie se cae me interesa que os caigáis tú para pegaros en el suelo eso es toma eso es toma nice ahora mismo debe saltar ya el de precisión esto la verdad que es bastante bastante rápido de hecho los martillos ya veis que son de armas contundentes son muy buenas oh que bien esto tiene armas aquí munición mejor dicho mira mola mola a tope a tope de munición y un walkie que lo vamos a desmontar también y lo dicho que los martillos son bastante buenos siempre han sido armas bastante bastante buenas lo único que claro no tienen mucha no tienen mucho alcance y hay que tener mucho cuidado porque os podéis llevar un sustillo pero así para rematar zombies en el suelo está bastante bien y fijaos que ya estamos casi a puntito de subir el nivel el primer punto de precisión y va a cambiar mucho lógicamente porque vamos a poder dar críticos y todo la precisión es básicamente para matar hacer un insta kill golpeando directamente uff cuidado cuidado que aquí me venió muy arriba vamos a alejarlos un poco para que no se me junten con eso sobre todo y aquí me parece que vamos a tener que sacar a pasear el cuchillo creo tal como viene la cosa son tres rápidos madre mía como da eso se me van juntando muchos eso no me mola a ver fuera todo el mundo fuera fuera no no quiero morir soy muy joven tengo un futuro por delante sinvergüenzas no 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 cuidado te van rodeando poco a poco en plan no me ves pero pero te la voy a hacer y hay que tener mucho cuidado con eso no subimos no subimos vamos a ir a a pelotonando otra vez porque si no eh cuidado en serio en serio ¿serio? ¿sí? no solamente le doy a uno vale quería comprobar si con el martillo le podía dar a varios al mismo tiempo pero no vale aquel ha caído en peso no sé todavía nada creo que hay zombies ahí dentro en esa bueno creo no seguro hay zombies en esa casa y desde que rompan la puerta van a salir para afuera como potros de bocado ahí 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 golpea desde que pueda golpear el suelo que al que caiga hay que arrearle rápido madre mía me voy a cansar ahora mismo de tanto empujar y tanta tontería ¿qué? ¿por qué no empujaba? madre mía qué pesadilla ¿no? bueno todo bien estupendo para mantenimiento eso sí pero es que ya me estáis empezando a a molestar ¿eh? a ver hombre ya toma ahí hemos subido ya eh precisión perdón cuidado 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 sí hemos subido precisión vamos a activarlo vaya fail manqueando con martillo bribón bribón madre mía toma olé 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 les da eh los mando a parla eh fijaos que el empujón que les da es bastante bastante guapo eh les pega un empujón muy muy guapo quita quita ala madre mía y ya está ¿veis? qué sencillo bueno sencillo no ha sido la verdad eh a ver no ha sido difícil pero ha sido pesado hacerlo así que esto cuando tenga que hacer estas cositas meteré una cámara rápida mochilas colar mira tiene clavos y todo clavos, jabón y lejía me voy a llevar el jabón porque me va a hacer me voy a llevar el jabón pa' qué el jabón no me hace falta una tontería ya no estoy limpiando la ropa así que no no me lo llevo y lo que vamos a hacer ahora es meternos en una casa que posiblemente sea esta me preocupa alarma entro y salgo por eso mismo a ver si se acercan zombies no, vale esta no tiene alarma bueno vamos a meter aquí vamos a matar de manera ostras tú coño pensabas tú ahí está este tiene tranquilizantes también y para adentro que nos vamos de nuevo ala por aquí tenemos algo interesante una llave maravilloso esto que lo tendremos que desmontar y por aquí coño que pesado que soy tú a ver si no me entra nadie por detrás no falles hombre vale no hay nada y aquí tampoco vale pues lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí no hay nada por aquí tenemos limón maíz helado derretido que rico esto nada esto nada una casa sin loot ah una tapa para tarro pues mira esto me viene bien porque creo que tenía un tarro sin tapa así que tenemos ya la tapa bueno pues vamos a dejar por aquí no hemos avanzado mucho la verdad en lo que es mirar casa pero bueno esto va a ser la idea de los próximos episodios hasta por lo menos el directo del fin de semana bueno el directo del fin de semana no perdón este fin de semana no hay directo de Project on Boy así que esta semana ya lo que queda vamos a hacer cosillas así de saquear voy a revisar el mapa a ver si encontramos alguna casa interesante donde pueda haber no sé algo interesante o a lo mejor miro lo que me dijo alguien que no recuerdo su nombre perdón de ese almacén cerca del centro comercial y eso ya pues ya sabéis me iré yo con el con la cámara rápida y nos iremos allí al almacén a ese almacén lo voy a buscar a ver dónde está a ver si encontramos la receta de la cura de hongos ya iremos viendo así que nada nos despedimos por aquí espero que os haya gustado ya sabéis en el actualización de Le Gourmet el que lo esté usando para actualizarlo y nos vemos en el próximo episodio un saludito a todos adiós y nos vemos en el próximo episodio